What's up guys? Welcome back to another English lesson. My name is Kike Rodríguez. In today's video, I'm going to show you pronunciation. What we have here is the diptongo A. Lo que tenemos aquí es el diptongo A. Existen 8 diptongos en inglés. En este video te voy a mostrar solamente lo que es el diptongo A. Y tenemos aquí una lista de 36 words, 36 palabras que te voy a pronunciar, te voy a dar su significado y también te voy a decir cómo se escriben con sus símbolos fonéticos. Cómo se escriben más o menos como aquí. Esta es la escritura fonética del diptongo A. Entonces te voy a escribir todas estas palabras con su representación fonética. Vamos a comenzar. Tenemos main, slay, weigh, late, braid, spray, take, wait, bait, quail. Vamos al significado. Tenemos main es principal. Por ejemplo, this is the main topic. Este es el tema principal. Slay. Slay significa, es como un sinónimo de matar, asesinar. Wait, camino o manera, late, tarde, braid, trenza, trenzas de las que se hacen las mujeres. Spray, rociar, como con un aerosol, sí, rociar, con un rociador. Take, tomar, wait, esperar, bait. Es como el anzuelo, como la carnada para pescar. Quail es codorniz. Después tenemos freight, age, paper, paint, hate, bay, ape, save, straight, plate. Carga. Una carga, como un cargamento. Age es edad, papel, pintar, odiar, bahía, mono o lo que es simio. Save es guardar o ahorrar. Straight. Esta palabra significa, puede ser, por ejemplo, si tu cabello es como el mío, así, lacio. Es straight. O también significa heterosexual. Plate, plato. Después tenemos acá. Mate, gate, break, grade, shape, weight, play, they, pay, waste. Vamos al significado. Mate es como compañero. Gate es un portón, una puerta grande, así como para meter tu coche. Un saguán. Break, romper o quebrar. Great, grandioso. Shape, forma. Weight es peso. Jugar, día, pagar, desperdiciar. Ahora tenemos say, great, they, aid, pray, overweight. Decir. Este es gris. Ellos. Número 8. Rezar. Y sobrepeso. Muy bien. Tenemos todas estas palabras desordenadas. A continuación, te las voy a ordenar de acuerdo a su escritura. Y también te voy a poner su representación fonética para que las vayas entendiendo y clasificando. Y de esa manera sepas que todas estas palabras son con el diptongo EI. Ya tengo todas esas palabras clasificadas. Bueno, no son todas. Son las que se pueden clasificar, agrupar por ciertas características. Tenemos aquí las que se escriben con AI, AY, A, espacio, luego E, EA, EY, EI. Tenemos ciertas agrupaciones. Pero, ¿qué crees? Las tenemos por transcripción fonética. Ahora voy a hacer la operación inversa. Voy a escribirlas como realmente se escriben en inglés, basándome en la transcripción fonética. Basándome en cómo suenan, las voy a transcribir a como se escriben realmente en el inglés. Entonces, tenemos, por ejemplo, aquí esta clasificación, las que van con AI, A y latina, pero que se pronuncian todas con diptongo EI. Todas son con diptongo EI, pero aquí tenemos en esta columna las que van con AI. Por ejemplo, tenemos PAINT. ¿Cómo se pronuncia esto? PAINT. Fíjate que suena la T. Si quieres pronunciar el verbo PINTAR, debes de pronunciarlo PAINT. Entonces, vamos a escribirlo aquí. PAINT. Después tenemos WAIT. Verbo ESPERAR. WAIT. Después tenemos BRAID. Esto es TRENZA. WAIT. Esto es CODORNÍZ. Muy bien. Ahora tenemos MAIN. Esta palabra significa PRINCIPAL. Ahora tenemos las que se escriben con A y griega. Por ejemplo, SAY. Verbo DECIR. Se escribe SAI, pero se pronuncia SAY. Después tenemos PRAY. Verbo REZAR. Ahora PAY. Verbo PAGAR. DAY. Esto es DÍA. SPRAY. ROCIAR. Ahora WAIT. Esto significa CAMINO o MANERA. Ahora SLEI. Que vemos que era un sinónimo de MATAR. ASESINAR. BEI. BAÍA. Muy bien. Tenemos todo lo que es AI. Ahora AY. Todo. Ahora vamos con A. Después vienen más letras. Y al final E. Llevan las características que es A. E. Tenemos TAKE. TAKE. En este caso aquí va intermedio la letra K. TAKE. Después LATE. TAKE es TOMAR. Y LATE significa TARDE. Después tenemos MATE. MATE es COMPAÑERO o COMPAÑERA. COMPAÑERA. ES UN SINÓNIMO DE AMIGO. DE CAMARADA. CAMARADERÍA. NO CAMARADERÍA. COMPAÑERO. CAMARADA. EIP. ESTO ES MONO. O SIMIO. WAST. DESPERDICIAR. Ahora tenemos PAPER. TENEMOS AQUÍ UNA SHUA. LA SHUA. SÍLABA ATONA. ES COMO ASI. Y U. ENTONCES ES PAPER. PAPER. DICEN. LOS INGLESES BRITÁNICOS DICEN PAPER. PAPER. PERO LOS AMERICANOS PAPER. ELLOS SÍ PRONUNCIAN LA R. AHORA TENEMOS HATE. ODIAR. PAPER. 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 MUY BIEN. AHORA. PLATE. PLATO. AHORA. ESTE SÍMBOLO. YA TE LO HABÍA MOSTRADO ANTES. ES SH. COMO SI DIJERA SILENCIO. SHAPE. ES EL SONIDO. ES EL SONIDO. SH. SHAPE. Y POR ÚLTIMO. GATE. ESTO SIGNIFICA. PUERTA. O PORTÓN. SAGUÁN. LO QUE ES SHAPE. ES FORMA. AHORA VAMOS DE AQUÉ LADO. TENEMOS. EH. PALABRAS QUE VAN CON E-A. PERO QUE TODO SE PRONUNCIA EY. TENEMOS GREAT. ESTO SE ESCRIBE GREAT. GREAT. Y DESPUÉS BREAK. OK. GREAT. SIGNIFICA GRANDIOSO O GENIAL. Y BREAK. ES UN VERBO ROMPER. O QUEBRAR. AHORA TENEMOS EY. Y TENEMOS ESTE SÍMBOLO QUE ES THE. THEY. FÍJATE BIEN. TENEMOS AQUÍ LO QUE ES EL PRONOMBRE ELLOS. THEY. NO ES SONIDO TH. NO ES FEY. ESE PRONOMBRE NUNCA SE PRONUNCIA FEY. FEY. A MI ALGUIEN ME CRITICÓ UNA VEZ Y ME DIJO. OYE QUIQUE ES QUE TU NO PRONUNCIAS EL SONIDO TH. DI. 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 La letra D es they, fíjate bien, they y este es they, they y por último tenemos grey que significa gris, muy bien y ya tenemos todas las clasificaciones, tenemos todo lo que va con a y, say, pray, pay, day, spray, way, sleigh, bay, todo lo que va con a y, paint, wait, braid, quail, main, ah perdón, me faltó esta, aquí tenemos eight, aquí no suena la G, es simplemente E-I-T, eight, número 8, y aquí tenemos freight, que es carga, freight, G-H-T, y tampoco suena la G, y por último overweight, que significa sobrepeso, fíjate bien los símbolos, este es otro diptongo, O, over, dicen los británicos, pero los americanos, overweight, sobrepeso, overweight, entonces este es así, over, creo que va junta, así va junta, overweight, sobrepeso, sobrepeso, vamos a pronunciarlos otra vez para que te quede claro la fonética, paint, weight, braid, quail, este cuando tenemos una L al final, es así como que L, quail, fíjate bien, quail, el diptongo se tiene que pronunciar, quail, quail, mane, ate, freight, overweight, say, pray, pay, they, spray, weigh, sleigh, bay, take, laid, made, made, ape, waste, waste, paper, hate, plate, shape, gate, grate, break, they, 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 gray, muy bien, amigos, esto ha sido todo por ahora, por favor suscríbete, activa la campanilla de las notificaciones, ya te lo he estado diciendo estos últimos días, estos últimos videos, bueno, la campanilla no lleva esto, más o menos así, activala para que vibre, para que suene, y de esta manera te van a estar llegando las notificaciones cada vez que yo suba un nuevo video, yo soy profesor de inglés desde el 2006, y me interesa que ustedes aprendan, no nada más así como que le den likes y compartan y todo, no, yo desde un principio he estado comprometido a que ustedes aprendan, he tratado de comentar todos los, todos los comentarios, de comentar todas sus dudas, de responder y de explicarles bastante claro por qué, te lo voy a decir, yo cuando veo algunos videos, porque yo no lo sé todo, veo videos de, por ejemplo, cómo editar mis videos, yo quiero saber, o por ejemplo, qué cámara tenía que comprar para grabar mis videos, qué micrófonos, todas esas cosas, yo tenía un montón de dudas, entonces yo investigué en YouTube, pero qué crees, los, las personas nunca me respondían, entonces yo decía, para qué tienen un canal de YouTube, si no van a responder, para qué van a, para qué suben los videos, si no están sirviendo a la comunidad, si no están sirviendo a la gente que tiene dudas, entonces yo decía, bueno, pues cuando yo obtenga mi canal de YouTube, yo voy a responder todos los comentarios, porque de eso se trata, si no, cuál es la razón de ser, voy a subir videos que todo mundo comenta, y yo me doy acá mi paquetote, y me creo acá súper alto, y no voy a responder, no, entonces de eso no se trata, yo respondo todos los comentarios, pero, como ya mi canal está un poquito grandecito, ya es más de 60 mil suscriptores, entonces ya me llegan bastantes comentarios, y no alcanzo a todos, por eso te decía, cada que subo un video, solamente voy a responder las dudas de los 10 primeros comentarios, puedo responder más, pero no estoy obligado, pues, de hecho este fin de semana, estuve respondiendo ahí todos los que pude, porque tuve tiempo libre, pero, el compromiso, es los primeros 10 comentarios de cada video que suba, y ya te digo, por eso activa las notificaciones, y yo estoy para ayudarte, nos vemos mis amigos, hasta la próxima, adiós.